en 3, 2, 1. Las participantes tienen que colocar las 8 latas de refresco en orden desde la que tiene 5 monedas de un centavo hasta la que tiene 40 monedas. La única forma de determinar el orden correcto es sacudiendo las latas para escuchar, sentir y juzgar cuál va primero, cuál va después. Si lo hacen bien, tienen 3 mini dólares. Es importante para ellas poder escuchar las latas y sentir el peso. Les quedan 28 segundos para verificar. Tienen tiempo. Una, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llega a Pelomito el nuevo y emocionante show. Minutos para ganar. Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta... Cien mil dólares. Minutos para ganar. Ingencias. Gracias.